En Estados Unidos se llegaría, se la internaría, me cobran 10 mil dólares por día de internación. Se internaría por 10 días. Este domingo logró el apoyo de los jugadores del equipo de fútbol Boca Juniors y una cajita con su nombre recorrió por todas las tribunas del estadio para recibir aportes que no fueron pocos. Manina estuvo feliz. Estuve con mi cama y me saqué fotos. Y... Soy de Boca, yo soy. Sí, y bueno, me hacía el ne, me hacía el ne. Por su patología de alto riesgo no puede ir al colegio, ya que se contagiaría de cualquier virus. Requieren 100 mil dólares para poder viajar. Pese a todo, esta niña no pierde la fe. ¿Cómo se puede llorar? Aunque sea duro el camino. A Eva le dijeron que su hija no pasaría de los dos años de vida, pero ya cumplió ocho y su mayor anhelo es conocer el Perú. Dime, ¿te gustaría venir a Perú? Sí. Su sueño es conocer nuestro país y ojalá que no se le acabe ese sueño. Que un día pueda volver, pueda volver con Vanina con vida. La campaña por su vida continúa en su página Facebook. Vanina, la niña peruana argentina, te lo agradece. Muchas gracias. Gracias.